La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bien compañeros, dado que la comunidad ha manifestado sus dudas, inquietudes, estas han inscrito en el acta, la cooperativa ha respondido también Y todos estamos de acuerdo en aprobar la consulta previa Entonces voy a proceder a cerrar el acta Y una vez terminada la vamos a leer La primera reunión de deliberación de consulta previa iniciada a las 10.30 a.m. del día 15 de noviembre de 2017 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Doctor, el nombre no está correcto el mismo Ya lo vamos a poner aquí No hay problema, vamos a poner aquí Centro Mayor y demás autoridades y miembros detallados en la lista junta, que es la lista que hemos firmado Los representantes del CIRTE departamental Licenciado Luis Arequipa en calidad de acompañante de la presente reunión La dirección departamental de la paz La autoridad constitucional administrativa minera AMA Representada por Averes, este marco a saccharía en calidad de autoridad delegada de la presente reunión de deliberación En parte de las instituciones que congiere la ley Documentos integrantes de la memoria escrita La ficha técnica de consulta previa El análisis de demandas, observaciones y respuestas Tratadas dentro del proceso deliberativo Centralizador de acuerdos y lista de asistencia Bien Vamos a proceder ahora a leer El correlativo de demandas, observaciones y respuestas Primero, la reunión comenzó con un pronunciamiento por parte del actor productivo minero Donde estableció que el área está en la ciudad de la paz Está compuesta por tres cuadrículas Y señaló también que los trabajos se realizan junto al río San Crispín Afirmó que se adquiriría maquinaria Entre ellas una tornamesa, compresora y otros Además también necesitaría admisión de cargadores de ampos, explosivos, lubricantes y otros necesarios Por otro lado también se estrenarían la compra de una bolqueta, generador de electricidad, entre otros Beneficios La cooperativa señaló la apertura de camino La cual la comunidad podrá usar Además se generarán demandas de productos, coca y otros Que la comunidad podrá proveer Por otro lado la cooperativa manifestó que va a contratar un profesional para realizar un estudio En el proceso de obtención de la licencia medioambiental Y por otro lado también afirmó que se van a tomar todas las medidas para resacir el medioambiente Si es que este se fuera a dañar Por parte de la comunidad tomó la palabra el señor René Chura El cual manifestó que el camino es importante como medio de comunicación Y aclaró que está aprobando la consulta Por otro lado también tomó la palabra el señor Gregorio Saavedra, comunario Quien informó que el 50% de la comunidad aproximadamente son los mismos socios de la cooperativa Así también tomó la palabra el señor José Luis Aliaga, comunario Que afirmó que la cooperativa va a dar beneficio a la comunidad Y por lo tanto aprueba el proceso de consulta Por otro lado también tomó la palabra el señor Juan Carlos Saavedra, comunario El cual informó que podría haber una afectación alrededor de 50 címetros Sobre el hecho del río y movimiento de tierras Que fue aclarado por la cooperativa Y en ese sentido también aprobó la consulta Posteriormente tomó la palabra el secretario de Artes, el señor Luis Saavedra Quien informó que otras personas ajenas a la comunidad Habrían utilizado el río, beneficiados del río Y que la apertura de la carretera hacia el río Del camino hacia el río Es un avance muy importante para la comunidad También se solicitó que en el futuro La cooperativa puede dar a realizar trabajos de Tripeado sobre la carretera principal El acceso principal Por lo cual solicita ayuda a la cooperativa Posteriormente la cooperativa aclaró Que se necesita estar previamente constituida Es decir, con todos sus documentos Dejados a estar decididos Necesarios a estar decididos Para comenzar y trabajando Para comenzar a realizar el trabajo Es decir, aquí se puntualizó Que la cooperativa va a evaluar la posibilidad De mejorar, conciliar, de hacer el tripeado de la carretera A partir de la suscripción del contrato Como se aclaraba el ingeniero Y las demandas de los puntos legales Dicencias ambientales Dicencias de explosivos Después tomó la palabra también el señor Rudy Saavedra Quien manifestó nuevamente el apoyo a la cooperativa Y la aprobación por parte de la propuesta Nuevamente tomó la palabra el señor Juan Carlos Saavedra Quien exigió que la ayuda sobre la carretera Se pueda realizar a la brevedad posible Asimismo la cooperativa respondió Que acepta el planteamiento de la comunidad Y ayudará en la carretera A partir de la producción Se realiza la producción efectiva de los edificios Después tomó la palabra la señora Alejandra Chávez Que el solicitó que el ripiado sea inmediato La cooperativa manifestó Que ellos están dispuestos a hacer una limpieza De algún trecho del camino Pero que la comunidad debe notificar a la cooperativa Para que este proceda a realizar dicho pavá Finalmente tenemos la participación del señor Rudy Saavedra Quien aclaró todos los beneficios Que ya había dado la cooperativa a la comunidad En distintos acontecimientos pruebos Y por último tenemos la participación del señor Juan Carlos Saavedra Que solicita que la ayuda de la cooperativa sea permanente Ya, en ese sentido Estas son las memorias escritas Estimados compañeros Que están, digamos, partes de este documento Y también se ha procedido a elaboración del acto Entonces, a partir de los acuerdos que acabo de leer De todas esas participaciones que hemos realizado Se ha elaborado un acta más concreta Que dice De conformidad a las condiciones establecidas En el artículo 213 de la ley de minería y metalurgia Y luego de sostener la reunión de deliberación Conforme a las memorias escritas Que acabo de leer Dentro del trámite de solicitud Del contrato administrativo minero Presentado dentro del área San Cristín-Cedro Bayo Compuesta de tres cuartículas Efectuada por la cooperativa minera San Cristín-Cedro Bayo Conforme a las memorias escritas Adunas Que son estas memorias escritas Y el centralizador de acuerdos Que igual forma parte íntegra y insoluble Del reciente acta En cumplimiento a la resolución Por su 34 de 13 de octubre de 2007 Diciendo que se desarrollaron La cabalidad Los actuados necesarios Se llegó al siguiente acuerdo A nombre del sujeto consultado Que es la comunidad de Cedro Bayo Representada por el señor Rudy Saavedro En calidad de secretarios de acta Y demás autoridades Y miembros presentes de la comunidad Manifestaron de manera libre y voluntaria El acuerdo para el desarrollo De actividades mineras Según el plan de trabajo Expuesto por la cooperativa minera San Cristín-Cedro Bayo Dos En ese sentido El acuerdo implica y conlleva Un consenso y consentimiento pleno Arribado sobre el mencionado El plan de trabajo En cuanto a su inclusión Y seguimiento Así como Con lo señalado En las memorias inscritas Que son estas que aproveven Centralizados de acuerdos Amigos que por él Y documentos Con los codientes A puntos Y que forman parte De la consulta previa Revisada por la cooperativa Minera San Cristín Representada por el señor Bernadette López En calidad de acoderado Y la comunidad Cedro Bayo Es representada por el señor Rudy Saavedra En calidad de secretario de A En señal de conformidad De aceptación Plena Para su fiel Y su cumplimiento Afirma la presente acta A los 15 días El mes de noviembre Del año 2017 ¡Gracias!